¿Qué es la unidad hospitalaria La Paz? ¿Qué es la unidad hospitalaria La Paz? Te ofrecemos el servicio 24 horas, todos los estudios de imagen, aquí no hay domingos, días festivos, aquí te ofrecemos el servicio 24 horas, los 365 días del año. Para nosotros es un placer atenderte y contamos con la experiencia de 50 años y estamos para servirte.